Vengo de regreso de la Patagonia y provincia adentro, Buenos Aires voy, traigo de Río Negro una marimoña para la provincia que habitando estoy. Quedo atrás la tierra de viejos caciques que están en el alma y en el corazón del que está esperando que alguien les explique por qué son los parias de aquella región. Los gobiernos piden que este continente debe estar unido ante una agresión y cómo lograrlo cuando internamente hay hijos bastardos en una nación. Parece mentira que pasan los años sin hallar siquiera una solución. Los hijos del suelo parecen extraños y después hablamos de la integración. Todo lo que digo no es invento mío antes de acusarme de perturbador. Vaya usted investigue, yo lo desafío y entonces si miento llámeme traidor. Y el día que regrese a esa Patagonia, desde el Buenos Aires, lugar donde estoy, traeré la semilla de otra marimoña, si germina el sueño que sembrando voy. Gracias. 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 Gracias.